Hola, holita, holita. Muy buenas. Tú no me conoces, yo no te conozco, no pasa nada. El caso es que hoy quiero hacer una reacción al juego de los calamar, la final. Que para quien no lo sepa, hago spoiler, ganó Oli Gamers. Si no lo sabía, lo siento, pero es lo que hay, han pasado varios días y es lo que quiero reaccionar. El caso es que esta reacción la quiero hacer porque viene según una encuesta que hice, que vamos a verla, por cierto. Aquí la tenemos. De los cuatro finalistas, ¿quién merecía ganar los juegos del calamar en Minecraft? Dándonos su opinión en la caja de comentarios. Te leemos. Bueno, el resultado quedó finalmente con 10.320 votos. El Shokas 31%, Luzu 22%, Oli Gamers 36% y Raptor 10%. Muy bien, yo creo que merecidamente Oli Gamers ganó, aunque cualquiera de ellos podría haberlo ganado. Lo que vamos a hacer también antes de verlo, vi el video de la final desde la cámara de Oli Gamers. Que es lo que me interesa porque yo ya desde el Shokas y de Auron Payne lo vi y la reacción, la reacción también de Ibai la he visto. Y lo que quiero es ver la de Oli Gamers, a ver cómo lo pasó, por qué no la he visto todavía. Y quiero saber cómo lo pasó el chaval. El caso es que antes de verla, quiero hacer unas pequeñas teorías. Según la estrategia que llevó Oli, también que se comentan rumores siempre tóxicos, muy tóxicos, de que hizo MG. No sé, yo diría que no, pero para qué. Es que lo cuento así rápidamente lo que se supone es que el Shaz le hizo metagaming. Y por eso se enteró de que el Luzu y Shokas iban a traicionarle después de que ellos mataran a Raptor. El caso es que voy a poner el video antes de la cámara del Shokas y así reaccionamos un poquito. A ver que lo busque. Aquí lo tenemos. Vale, 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 vale. Lo voy a bajar un poco el volumen porque el Shokas grita tanto que no nos vamos a enterar. Vamos a irlo viendo y os voy comentando. Bueno, quiero dejar claro que lo de metagaming de Oli, yo lo dudo mucho. Yo lo pongo mucho en criterio. Eso siempre son rumores y gente muy tóxica que quiere fastidiar la final del chaval. Pero bueno, vamos a ver este video. Y vamos a ir reaccionando y os voy comentando por encima. Uf, muy alto. Disculpadme que baje el volumen porque es que nos deja sordos el Shokas. No te ha matado, ¿verdad? Aquí vemos como el Luzu y Shokas van directamente por el Raptor como habían planeado ya. Anteriormente habían quedado los tres, tanto Oli, Shokas como Luzu, de ir a matar a Raptor por lo que había hecho en los cristales. Para quien no lo sepa, lo que hizo fue engañar a gente que murieran, como The Cube, como Ari Gameplay. Pero bueno, eso también son teorías que son válidas porque no es ilegal. No es ilegal, puede ser un poco sucio, sí, pero no es ilegal. Así que es válido, Raptor lo hizo bien, jugó sus cartas y es lo que hay. Sigamos viendo y os voy diciendo una teoría. Bueno, ¿cuál es la estrategia que llevó Oli? Vale, aquí ha muerto Luzu, de acuerdo. Oli, su estrategia lo que él quiso hacer fue, pues muy evidente, ir a por Luzu. Mientras que Luzu iba a combatir con Raptor, entre ellos se quitaban vida. Entonces Luzu bajaba la vida. ¿Qué hizo Oli? Atacarle por la espalda a Luzu y matarle. Bueno, atacarle y matarlo porque ya tenía poca vida, así se lo quitaba del medio. ¿Por qué? Porque Luzu es el más experimentado de los cuatro y seguramente una final con él no iba a salir bien. Así lo que hizo es ir a por él y cargárselo. En todo esto, ¿qué pasa? Que seguían pegándose Raptor y Shokas. No sé qué pasó, que Shokas no se enteró que Oli mató a Raptor. O sea, se lo dice después, pero no se enteró hasta que se lo dijo Oli después de terminar. Y en esto que Raptor... Aquí está, a ver, perdón. Vamos a seguir viéndolo porque así os lo explico por encima mejor. Aquí el Shokas no se enteró que mató a Raptor. Que Oli mató a... Perdón, que Oli mató a Luzu. Aquí se están quitando vida entre ellos dos. Raptor ya tiene que tener la vida muy baja. Y viene... Viene Oli estratégicamente. Como ve que Raptor tiene poca vida. Aquí el Shokas gritando. ¿Cómo no? ¡Ah! Que me da el sordo. Aquí Oli se lo carga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Os lo explico rápidamente. Oli se cargó a Luzu. Entonces Raptor, que pensaba que los tres iban a por él, al ver que Oli se cargó a Luzu, dijo... ¡Ah! Este ha cambiado de estrategia. Ahora es mi aliado. Y esto confundió a Raptor. Entonces se siguió pegando con Shokas. Shokas, el caso es que no se dio cuenta de que Oli mató a Luzu. No sé por qué. Pero bueno, porque estaría hablando con el chat. Porque muchas veces se ponía a hablar con el chat. Y en esa incertidumbre, se cargó a Raptor, Oli. Y ahí quedó, pues nada, como que se quitó a los dos más difíciles del medio. ¿Por qué? Porque el Shokas no tiene experiencia en el Minecraft. Lo hizo muy bien. Se cargó, primeramente, creo que por la espalda a Luzu. El más difícil se lo quitó del medio. Y después se quitó a Raptor, que es el segundo más difícil. Y ahí se quedó, tranquilamente, con el Shokas. Para la final. Una estrategia muy, muy válida. O sea, si lo hizo todo legalmente, es muy, muy válido. Así que un 10 por Oli. Vamos a ver cómo termina el vídeo. El Shokas. En fin. Volvemos. Ahora sí vamos a ver lo que es el vídeo final de Oli. Vamos a reaccionar a cómo lo vivió él. Porque tiene que ser bastante emotivo. Hay que decirlo. Para mí, yo quería que ganara el Shokas. Mucha gente dice, ah, pero Oli tiene menos dinero, no sé qué. El Shokas iba a donar la mitad del dinero del premio para investigaciones del cáncer. O sea, que a mí me parece incluso mejor. Pero bueno, que no me parece mal que haya ganado a Oli. Todo el que si lo demás, la estrategia que ha llevado, la ha llevado fenomenal. Así que vamos a ver el vídeo de Oli. Aquí lo tenemos, el chavalito. No, si al final es que Kaya está bien. Muy, muy épico el final del juego del calamar. Pues sí, sí que lo mandaste. Parece un poco así como un combate del oeste. Un duelo. Voy a cuchillarte, dice. Aquí lo paro. Era un poco confuso porque tenía que haberlo explicado mejor. Al menos lo acuerde decir un poco porque dice, uno defensa y otro ataque. No entiendo. Ahí yo creo que el Shokas, porque yo ya vi desde su cámara, él no sabía qué hacer. No sabía si tenía que quedarse quieto, si tenía que atacar. Es que en realidad los dos tenían que atacar. Pero bueno, así fue como pasó. Vamos a seguir viéndolo. Vamos, que el Shokas pegó un poco de pardillo. Tengo que decirlo. Bueno, Oli tampoco lo tiene muy claro. Ahí es que ya le quitó la mitad de la vida. Y ahí está medio muerto el Shokas. Y encima el Shokas se va. Se va por ahí, que no sabe qué hacer. Y en vez de recuperar vida, no sé si se podía recuperar. De irse por ahí corriendo. Pues vuelve a enfrentarse con dos corazones de vida. Y Oli lo tiene completa la vida. O sea, que poco podía ser. Ahí murió. Lo siento, lo siento, lo siento. No lo sientas, hombre. Lo siento, lo siento. Lo siento mucho. No lo sientas, que eres justo ganador. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. El cadáver de Shokas. La mamó. De fucking go. Cien mil dólares. Me alegro, me alegro por Oli. Me alegro, me alegro. Justo ganador, todavía hay que decirlo. Aquí que se nos ha hecho llorar. Y con la musiquita esta. Uh, quita, quita, quita. Que nos da un montón de pena. Another war. De Frank Sinatra. Uy, copy, copy, right. Copy, right. Bueno, Ocho no sale por aquí. Vamos a dejarlo con Ocho así. Que él no murió. Ocho no murió, ahora que lo dice. Que lo digo. Eh, que lo eliminaron, pues ya sabemos por lo que pasó de los hackeos de Andorra. Supuestamente hackeos, no digo nada. En fin. Quise hacer esta reacción por esta encuesta. Eh, yo pienso que justo ganador Oli, el chaval se lo merecía. Si hizo la estrategia, la hizo perfecta. Tengo que decirlo. Una estrategia perfecta. Blindada. Así que, con esto me voy despidiendo. Y nos vemos hasta la próxima. Por cierto, si no sabéis cómo me llamo, algún día os diré mi nombre. Eh, pues idme en la caja de comentarios quién es vuestro ganador. De todas formas, ahí en la encuesta lo podemos ver bastante clarito. Y nada, no sé, nos vemos en la siguiente reacción, siguiente vídeo, ya veremos. Oh, clip o short. Como ya tenemos todos los días. Hoy subiremos alguno más, eh. Venga, hasta la próxima. Venga, hasta la próxima.